La vida y el triste final de Anna Mae Wong Anna Mae Wong, la primera estrella de cine chino estadounidense, nació como Wong Liu Song el 3 de enero de 1905 en Los Ángeles, California, hija del lavandero Wong Sam Sing y su esposa Lee Gon Toi. Una estadounidense de tercera generación logró tener una importante carrera como actriz durante una época profundamente racista, cuando el tabú contra el mestizaje significaba que las actrices caucásicas eran elegidas como mujeres orientales en papeles protagonistas frente a los principales hombres caucásicos. Incluso cuando el papel requería interpretar a una caucásica con cara amarilla, como Paul Muni, como el campesino chino Wang Lung en The Good Earth de 1937, Wong fue rechazada, ya que no encajaba en el aspecto ideal imaginado por una caucásica para una mujer asiática. La discriminación que enfrentó en la industria nacional hizo que se fuera a Europa para trabajar en películas inglesas, y alemanas. Su nombre, que también deletreó Wong Liu Son, se traduce literalmente como Sauces amarillos helados, pero se ha interpretado también como mariposa amarilla de la segunda hija. Su familia le dio el nombre en inglés de Anna May. Nació en Flower Street, en el centro de Los Ángeles, en un barrio integrado dominado por irlandeses y alemanes, a una cuadra de Chinatown, donde su padre dirigía la lavandería Sam Ki. La familia Wong regresó a Chinatown dos años después del nacimiento de Liu Son, pero en 1910 se desarraigaron y se mudaron a un vecindario cercano de Figueroa Street, donde tenían vecinos mexicanos y de Europa del Este. Había dos colinas empinadas entre el nuevo hogar de los Wong y Chinatown, pero como señala su biógrafo, el profesor de Historia de la Universidad de Colgate, Graham Russell Gao Hodge, esas colinas ponían una distancia tanto psicológica como física entre Liu Son y Chinatown. El barrio chino de Los Ángeles ya estaba repleto de rodajes de películas cuando era niña. Frecuentaría los locales de cinco centavos del vecindario, habiéndose embelesado con los primeros parpadeos. Aunque su padre tradicional desaprobaba energéticamente la cinefilia de su hija, ya que la desviaba de sus actividades escolares, poco podía hacer al respecto de que Liu estaba decidida a ser actriz. La industria cinematográfica estaba a punto de mudarse de la costa este a la oeste, y Hollywood estaba en auge. Liu Son frecuentaría los rodajes de películas, como antes había frecuentado los cines de Nicolodeon. Sus estrellas favoritas eran Pearl White, de la famosa serie The Perils of Pauline, de 1914, y el protagonista de White, Crane Wilbur. También le tenía cariño a Ruth Roland. Educado en una escuela de idioma chino en Chinatown, faltaba la escuela para ver rodajes de películas en su vecindario. Obtuvo propinas entregando ropa para su padre, que gastaba en ir al cine. Su padre, si descubría que había ido al cine en horario escolar, la azotaba con un palo de bambú. Alrededor de los nueve años comenzó a rogar a los cineastas por papeles, comportamiento que la llevó a apodarse Sí, 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 por Chica China Curiosa. Estaba obsesionada con la industria del cine a una edad temprana, ya que había observado que se filmaban varias películas en su vecindario y los alrededores. Con casi catorce años, su primo actor, James Won-ho, le mostró una fotografía de ella a un director, lo que resultó en que obtuviese un pequeño papel en Dinty de 1920. Desafortunadamente para los cinéfilos, no hay copias de la película en existencia, por deterioro. Al año siguiente apareció en dos películas más, Shame, de 1921, y Beats of Life, el mismo año en la que recibió facturación. La gran oportunidad de Anna llegó cuando consiguió el papel de una esclava mongola en The Thief of a Duck, de 1924. Esta película la colocó en la posición de ser la primera, y durante mucho tiempo la única actriz china-estadounidense en convertirse en una auténtica estrella de cine. Condujo a papeles más importantes en otras películas, con un tema chino o de Asia Oriental, en los que alternaba entre interpretar a la heroína o a la malvada némesis de la heroína. Otro éxito para ella fue A Trip to Chinatown en 1926, en el que su flequillo característico y su vestimenta del Este Asiático sólo acentuaron su belleza, mejorando su estatus entre el público que existía al cine. En poco tiempo su nombre fue sinónimo de producciones exóticas, con temas de Asia Oriental, y películas como The Devil Dancer en 1927, Across to Singapore en 1928, y The Crimson City en 1928, que hicieron que los fans acudieran a los cines. El talento y la belleza de Anna la llevaron a través de una transición exitosa al cine sonoro, y también viajó a Europa para actuar en películas allí. A su regreso a los Estados Unidos, después de tres años, firmó un contrato con Paramount. Su carrera alcanzó su cénit con su casting, en Shanghai Express en 1932, con Marlene Dietrich. Otro en su serie de éxitos fue Dangerous to Know, de 1938, con Charles Lafton, Joy Nolan, y Anthony Quinn, en la que interpretó a Lin Yang, una mujer mantenida que buscaba venganza cuando su amante gángster intentaba reemplazarla. Sin embargo, en la década de 1940, la carrera de Anna había comenzado a estancarse. Los patrocinadores del teatro estaban encontrando tarifas escapistas en otros lugares, y sus melodramas chinos ya no tenían demanda. Además, las actitudes hacia la raza en los Estados Unidos hicieron que a Anna le resultara casi imposible obtener buenos papeles en películas que no fueran de Asia Oriental. Después de The Lady from Chungking, de 1942, Anna no volvió a aparecer en la pantalla hasta Impact, en 1949, y luego solo en un papel secundario menor. Tuvo una de las primeras series de televisión, The Gallery of Madame Liu Song, en 1951, pero no duró mucho. Anna apareció esporádicamente en televisión a lo largo de la década de 1950. Los problemas de su carrera se vieron exacerbados por un problema con la bebida, y a mediados de la década de 1950, se enteró de que padecía problemas cardíacos y cirrosis hepática. Hizo un esfuerzo final para recargar su carrera con Retrato en negro en 1960. Aunque la primera fue un éxito modesto, la segunda película se estrenó con críticas mixtas y escasas entradas en taquilla. El 2 de febrero de 1961, Anna murió de un infarto en Santa Mónica, California. Nunca se llegó a casar. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Anna May Wong. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.